hola a todos hoy vamos a estar verificando las herramientas de las cuales estuve hablando en el vídeo anterior si no me equivoco eran siete herramientas básicas para comenzar a trabajar con madera de forma manual vamos a estar verificando ahora la sierra japonesa la tengo aquí en mi lista pone raioba japonesa o japonesa y de cualquier manera te va a enviar a la página donde se encuentran las distintas sierras japonesas casi todos los search se van a estar haciendo en inglés en amazon porque va a parecer de una lista más grande y con cada uno de estos productos yo voy a estar poniendo el link en la descripción del vídeo para que así ustedes puedan buscar exactamente la que yo creo que es la recomendación que yo estoy dando si ustedes quieren comprar eso si quieren comprar una máscara verdad eso es a discreción de ustedes pero la idea es de que podamos crear un pequeño kit de comenzar a trabajar con madera manualmente de forma pues lo más económico posible y la idea era no pasarnos de los 200 dólares pues aquí estamos viendo diferentes tipos de sierras ven esta que está aquí suizan japanese pulso 9.5 ustedes quieren que su navaja sea de 9.5 en la raioba porque así tienen la opción de poder cortar material más grueso también como pueden ver aquí arriba aquí tres estilos diferentes de cuchillas o sierras japonesas la del medio que es una dosuki que es la que nosotros vamos a comprar la raioba la dosuki es otro estilo este estilo se utiliza para hacer cortes de unidones en madera en la parte de arriba tiene una costilla sólida para prevenir que sea flexible sino que el corte siempre va a quedar bien derecho tenemos esta pequeña que es para cortar pegado a la superficie cuando uno quiere cortar una espiga de madera etcétera esta es bien útil pero esa eventualmente verdad quizás ustedes la adquieran de acuerdo a como va a ser su desarrollo en el trabajo de la madera y aquí estamos viendo ya otras opciones esta suizan es tremenda marca una excelente marca está en 40.80 y este 9.5 aquí tienen otras suizan estas todas son marcas suizan no sé qué marca está en 24 24.80 yo les recomiendo que se vayan con una de las marcas más más conocidas porque compré una al principio cuando estaba comenzando de una marca no conocida y por pagar 10 dólares menos tuve una sierra que no funcionó adecuadamente y eventualmente tuve que comprar otra que si funcionara bien yo tengo una guiocucho como esta pero en vez de ser de 7 pulgadas la mía es de 9.5 y tiene el handle exactamente así estos handle son de goma tradicionalmente los handle están hechos con una caña fina que se envuelve alrededor de madera por ejemplo esta kakuri es una buena marca tengo algunas herramientas de ello y esta kakuri tiene el handle de fibra y esta definitivamente a muy buen precio y tenemos también esta guiocucho que esta aquí que si entramos aquí adentro podemos ver quizá un poco como está la descripción si pueden verla esta en 40 esta tiene 9 pulgadas y aquí te dice la cantidad de dientes por pulgada 9 por pulgada eso de eso de los dientes vamos a estar hablando más adelante cuál es la diferencia de de acuerdo a la cantidad de dientes por pulgada de acuerdo a la cantidad de dientes por pulgada que eso se conoce como TPI TPI en ingles tooth per inch de acuerdo a la cantidad de dientes por pulgada pues el tipo de corte está acá KAKURI tiene 9 pulgadas y media está muy bien o el 3480 el handle es extravisional B cane wrapped que está envuelto en caña natural y aquí pueden leer todas las descripciones te da toda la explicación de su uso y etcétera donde se hacen estas navajas cual es el metal etcétera yo tengo la mía ya hace como como para dos años y la uso bastante a menudo y todavía funciona excelente no he tenido la necesidad de reemplazarla ahora vamos a seguir con nuestro próximo producto le voy a poner los links de esta porque está a muy buen precio y es buena marca ahora aquí vamos a buscar los formones los formones económicos vamos a poner chisel y abajo ves que te dice whip chisel kit y puedes entrar ahí y aquí van a aparecer muchos y mira por ejemplo este primero que apareció aquí verdad está a bastante buen precio son en madera nunca cojas estos que tienen los handles que son plásticos no son los mejores porque cuando tu le das con un mazo de madera tienden a rebotar un poco diferente a los que son de madera pero ves que hay otros distintos kits y nunca se le da con un martillo de metal porque le rompe el mango a los formones y tiene distintos tipos distintas marcas no se deben confundir con estos que están aquí porque estos son formones para tallar no para trabajar muebles de madera que tienen distintas formas en la punta esos son para tallar en madera y aquí tenemos otro kit muy similar al que vimos del principio pero miren la diferencia del precio la recomendación es que se vayan con los primeros están estos 25 dólares que están muy buen precio también que de hecho estos son prácticamente los mismos que yo tengo muchas veces estos formones los produce una fábrica y los producen con distintos nombres de marcas pero son exactamente los mismos todos ves que son bien diferentes pero mirar estos formones y si siguen mirando en otras páginas vas a ver que son los mismos formones con diferentes marcas pero la realidad es que son producidos por la misma compañía ahora aquí esto te fijas estos de hecho estos son los mismos si te fijas que estuvieran con los covers plásticos y tienen un cuarto media tres cuartos y una pulgada que es suficiente para empezar a trabajar con una herramienta manual y de hecho viene esta con una con un saquito para guardarlo para que no se dañe están están muy buenos estoy verificando aquí él tiene cuatro piezas que arriba lo dice un cuarto de media tres cuartos y una pulgada tiene relativamente buenos reviews que realmente si tú los utilizas adecuadamente no deberías tener problemas con ellos si los amulas a menudo que claro eso debería yo estar posteando también no olvido de cómo amular los formos adecuadamente pero poco a poco lo que vamos a hacer es vamos a seguir haciendo herramientas para mejorar nuestro trabajo y poco a poco pues vamos a ir pudiendo adquirir otras herramientas con el paso del tiempo un poco más fácil el trabajo de madera debe estar poniendo los links de todos estos los cuales crea que están en buen precio y ustedes deciden cuáles compren creo que voy a poner algunos un poquito más barato y otros más caros pero que todavía sea accesible sin tratar de no excedernos de los 200 dólares ahora vamos a pasar a buscar las navajas que podemos comprar para trabajar en madera para la navaja se puede utilizar distinto podrías poner marking knife una navaja de marcar en madera hay muchísimas los precios son un poquito más más alto en los máquinas pero por lo que hay algunos súper económicos como este de 699 que es muy buena muy buen precio pero en alguno es que los precios son un poco más altos pero para esto realmente yo tengo esta navaja funciona muy bien porque es una navaja fina y larga pero podría usar un exacto podría usar este tipo de Kiridachi que es una navaja japonesa de marcar madera puedes ver que está en 10 dólares muy buen precio también que estaré posteando links de todo esto y recuerden que yo no me gano ni un centavo poniendo estos links espero que tengan eso claro que solo lo hago por que me gusta compartir lo que hago y si otras personas se interesan estoy dispuesto a enseñar y promover este tipo de arte pero vamos a chequear el resto de la herramienta lo próximo que tenemos en la lista es las herramientas para medir por ejemplo la escuadra de combinación la combinación se pone combinación 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 square y aquí las tienen esta Irwin creo que yo tengo esta Irwin que está aquí de 12 pulgadas esta muy buena creo que yo había dicho que se apoyan cuando se quiera están 10 dólares esta es una Irwin que está en 12.99 pero aquí tiene distintas de ellas claro si vas a comprar una Star que eso son marcas que son que tu sabes que no falla la escuadra con motor son escuadras completamente perfectas calibradas a la perfección son extremadamente caras pero puedes ver que aquí hay una en 11.99 9.99 de 12 pulgadas prácticamente esta bastante buena y para los trabajos que vamos a hacer funciona muy bien tienes esta Irwin de 12 pulgadas en 9.99 que es muy buena también vamos a estar poniendo los links y van a conseguir los múltiples usos que tienen esta escuadra la próxima que vamos a estar verificando es la cinta métrica de 25 pies vamos a buscar desde 12 pies en adelante creo que están bien yo usualmente utilizo este tipo este estilo de stanley powerlock porque son bien finas y la puedo poner sobre una tabla sin tener mucho problema para balancearla sobre ella yo tengo una de 12 pies de este mismo estilo stanley powerlock son un poquito más caras pero si están métricas se pueden conseguir muy económica por ejemplo esta de 10 pies está en 5 dólares 12 pies 9.99 y si quieren irse más específicos pueden ponerlo arriba aquí lo aparecen casi todas las de 12 pies está en 7.75 7.75 aquí en 7.75 está al nivel a 12 pies 5 dólares está excelente muy buen precio y esta es la que tengo la stanley powerlock de 12 pies 10.42 esta prácticamente es como la imitación de la antigua le pido ahora vamos a estar buscando el GRAMIL la mejor manera de la mejor manera de chequearlo es poniendo Marking Gauge y tiene algunos en 15 dólares este mismo está excelente es muy parecido al que yo tengo y este viene con dos navajitas de las que van en la parte de enfrente este viene en 23 te trae otras herramientas incluyendo para marcar las colas de milano que son uniones madera tradicionales 1499 precios de estos están súper módicos este tipo de gramíle en madera también puede ser utilizado prácticamente lo mismo este es el estilo tradicional de gramíle funciona muy bien también este tiene para marcar dos tipos de marcados diferentes también es muy excelente y este que está aquí en 1880 es el estilo japonés que también es de la marca y vienen otros diferentes estilos y diferentes con diferentes componentes como este doble para otro tipo de aplicaciones yo creo que el más conveniente verdad para comenzar que más o menos como el vídeo tengo resulta muy bien es este que está en 1499 voy a estar poniendo links de varios de éste a probablemente de uno de estos que son como del estilo moderno y probablemente otro del estilo tradicional por último vamos a estar buscando el cepillo número 4 o número 5 y estos pues son un poco más difícil de conseguir uno que sea realmente bueno mi recomendación es verdad buscar en los los pulgueros en los free markets etcétera y todo ese tipo de tiendas de antigüedades para conseguir activos pero yo sé que como no es tan accesible conseguir los activos pues voy a buscar de los más económicos los mejorcitos los mejorcitos que se puedan conseguir aquí en amazon y creo que hay hasta más o menos de 50 dólares el precio de uno que sea funcional es de 50 dólares para arriba voy a estar chequeando aquí y buscándolo como woodworking hand plane o hand planer puede aparecer de diferentes maneras y este tipo de semi este tipo de cepillo que ven aquí este cepillo realmente no se utiliza tanto y es el más común de conseguir en las tiendas de antigüedades y pulgueros y no es tan utilizado este se usa simplemente para las testas de la madera que es el final de la madera los dos extremos del grano tienes que cortar en contra del grano para eso se usa este cepillo para limpiar esa área y ahora puedes ver verdad que por ejemplo estos son los stanley modernos tienen un ángulo muy distinto a los antiguos y los perches están en 139 o más este cepillo que está aquí el número 5 e iron jack plane considero que el precio está bastante bueno y si seguimos por aquí mirando tenemos este otro estilo de cepillo esto es un cepillo de madera chino que se usa sentado y esos dos handles tu la agarras para poder utilizarlo para poner la madera plana y este cepillo se usa en estilos de bancos bajitos donde el banco de trabajo no se usaba uno estando de pie sino estando sentado sobre el mismo banco tienen una aplicación diferente pero son muy buenos también y el precio usualmente están alrededor de ese precio de 30 y pico dólares y son muy buenos estoy aquí verificando distintas marcas y siempre me aparecen otro tipo de cepillos miren el ángulo de este cepillo que bajito es muy diferente este es un cepillo japonés este es el estilo japonés de cepillo que de hecho es muy bueno pero el cepillo japonés en vez de usarlo empujando como se usa el cepillo occidental se usa alando aquí tienen otro otro ejemplo este es un cepillo coreano pero son mas o menos similares el concepto es el mismo que era esta marca grizzly tengo entendido que de cepillos económicos son bastante buenos de hecho si buscamos esa misma marca grizzly arriba podemos obtener mayores opciones con la con la marca de ellos que se que es buena este es el número 5 es muy bueno tienen este otro este otro no se ve de muy buena calidad yo personalmente cuando tienen los mangos de plástico no me llama mucho la atención porque tienden a partirse fácilmente otra manera que podrían buscar para para conseguirlo es poner el woodworking jack plane de aquí le van a aparecer los distintos tipos de jack planes y las diversas marcas que hay este chop fox produce diferentes tipos de cepillos económicos no solamente jack planes sino otros tipos y estilos para otros usos y he escuchado reviews de diferentes personas que son bastante buenos algo que tienen que comprender es que cuando uno compra un cepillo sea de buena marca o sea económico o sea económico los cepillos realmente nunca vienen para usarse rápido sacándolo de la caja pero que siempre hay que darle un turno hay que aplanar las bases como las navajas etcétera y de eso vamos a estar hablando en otros videos más adelante bueno mi gente aquí culminamos con los cepillos que estas son las siete herramientas que yo diría que yo personalmente utilizo todo el tiempo mientras trabajo en madera claro utilizo otras que las uso con frecuencia pero no creo que son accesible de obtener por ejemplo yo utilizo un taladro de mano antiguo pero los taladros de mano antiguo y las mechas para esos taladros se le conoce tambien en español como barbiquín son bien dificiles de conseguir porque ya no las producen no tienen que estar buscando en lugares donde vendan cosas antiguas y comprarlas poco a poco hasta que se hace un kit esas tu las puedes amolar porque duran muchos años yo tengo muchas porque las he ido coleccionando de diferentes lugares que la peo y las compro algunas veces son baratas otras veces son bien caras un taladro de batería sería lo excelente aunque no es una herramienta manual sería yo considero que es la herramienta mas accesible para hacer agujero claro eso uno lo puede comprar eventualmente con el tiempo pero mientras tanto los proyectos que vamos a hacer vamos a trabajarlos con específicamente estas siete herramientas de las cuales yo he estado hablando claro si ustedes tienen otras herramientas como un martillo muy bien excelente la pueden poner en el kit porque se usa el martillo si tienen por ejemplo limas las limas se usan y los limatones para trabajar con madera todas esas herramientas que muchas veces tenemos en nuestras casas que las dejó nuestro papá o nuestro abuelo y las todavía las tenemos pues podemos utilizarlas este tipo de taladro de mano también es muy útil pero la realidad es que este tipo de taladro manual es conlleva una curva de aprendizaje que toma mas tiempo de hacer los agujeros y son realmente realmente considero que son caros este por ejemplo que seria uno manual tradicional esta el precio no es tan económico con eso practicamente compras un taladro de bateria que lo puedes utilizar para hacer orificios donde se requiera mas fuerza porque en este tipo de taladro este es el que yo uso pero en este tipo de taladro necesitas utilizar mucha fuerza para hacer los agujeros y las puntas como dije las mechas para este tipo de taladro son diferentes a las mechas modernas el encaje adentro de las mechas tiene una forma muy distinta osea que no lo puedes utilizar porque el mecha dentro de este taladro por lo tanto pues no es accesible por eso considero mire por ejemplo que uno podria para uno comenzar a comprar un taladro mire el precio de este taladro mire el precio de este tipo de taladro de mano o el viking por eso recomiendo que un taladro de bateria es mas accesible que un taladro de mano antiguo yo personalmente uso, tengo de mano, tengo de bateria y tengo de mano antiguo y uso los de mano antiguo simplemente por la sensacion y que no hace ruido y eso porque a mi me gusta trabajar de manera antigua pero la realidad es que para accesibilidad creo que es mas facil comparar un taladro de bateria economico no tiene que ser de una marca cara ni una marca reconocida ni nada por el estilo porque esto es para hacerla con los pequeños no es que nosotros vamos a trabajar comercialmente haciendo proyectos grandes bueno mi gente si a ustedes les gusto el video denle like, suscribanse, compartan y si tienen amigos que estan interesados en trabajar con esto de madera hablele del video y por favor si tienen comentarios ideas que me puedan dar sobre que cosas les gustaria aprender en cuestión de trabajar con la madera de forma manual me dejan saber estoy tratara de contestar todos los comentarios y nada espero la respuesta de ustedes para ver que ideas tienen bien aquí culminamos con las 7 herramientas básicas nos vemos en la proxima y y y y y y